¿Qué te hicieron esos perros de graciosos? Pues nada que no les haya hecho yo. Los dejé por. ¿Segura? Segura. No te lastimaron. ¿Solo esto? Sí. ¿Segura? Segura. Chiquito. Mi hija, mi familia. Bien. Bueno, bien y mía en todo lo que cabe. El presidente indultó a tu hermano. ¿Por qué momento quedas libre? ¿Qué? La familia, juntito otra vez. Mi amor. Todos juntos. Ay, bebé. No sé. No sé. ¿Qué? No sé. 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 ¡Hate!